Esto que te estoy diciendo, no verás que es un mal consejo No verás que es un mal consejo, no verás que es un mal consejo Es que a todas las mujeres, es tu tanquera se ríe Te goce Te saca la vida y apiétala Ay, apiétala, ay, saca la vida y apiétala Porque si no siente el otro la baila Dice que la vida y apiétala Ay, apiétala No bien me digo que está medio loca Porque ya está hoy en día, se hace que no pierda Dice que la vida y apiétala Ay, apiétala, ay, saca la, saca la Si, si, no te quedes sentado No, 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 dice que la vida y apiétala Ay, apiétala Dice que la vida y apiétala Dice que la vida y apiétala Dice que la vida y apiétala Para que puedas bailar Dice que la vida y apiétala Dice que la vida y apiétala Ay, saca la vida y apiétala Dice que la vida y apiétala Dice que la vida y apiétala Que no se tiene sentido, marcado y sentado Dice que la vida y apiétala 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 ¡Oiña! ¡Oiña! ¡Viste ya! ¡Oiña! ¡Oiña! ¡Oaah! ¡Petaná! ¡Eso es la cabeza!